Hola, hola, soy el padre Pepe Ruiz de la Compañía de Jesús, Jesuita, y hoy vamos a dar algunas pistas de cómo discernir la vocación. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales tiene las reglas de discernimiento y tiene formas de tomar una decisión. Vamos a sacarlas de los ejercicios espirituales para tratar de ayudar, aunque le recomendamos a cualquiera que esté escuchando esto que haga los ejercicios espirituales y que se discutan estas dentro del proceso que San Ignacio recomienda. Sin embargo, aquí van algunas pistas y cosas muy útiles para discernir. San Ignacio dice que para hacer una decisión, especialmente como esta, vale la pena ir por pasos, entonces, o ir viéndola en momentos. El primer momento, San Ignacio dice, es cuando simplemente como que sabemos que algo viene de Dios, que algo es algo lo que Dios no está pidiendo. Si estás viendo este video, pues seguramente es porque ese primer paso, pues no está tan claro. Sin embargo, hay que reconocer que hay gente que tiene muy claro desde toda su vida que Dios le llama al matrimonio o que Dios le llama al sacerdocio, y esto, pues es una forma válida que San Ignacio dice, hay veces en que hay una claridad desde el principio y no tiene caso darle vueltas. Ahora, cuando eso no pasa, entonces vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel San Ignacio le llama el discernir nuestras emociones interiores, y este tema lo discute en las reglas para el discernimiento, en los ejercicios espirituales. Yo tengo un video donde esto lo expandimos y lo voy a poner por aquí en YouTube para ver más detalles, pero básicamente es una forma de leer las emociones interiores. Las emociones interiores son como sentimientos espirituales, les podríamos llamar. Son regalos que Dios nos da nuestra alma para apuntarnos a que por aquí está su presencia. Es como la forma habitual de cómo se siente lo que Dios nos llama, cómo se siente la presencia de Dios básicamente. Entonces, San Ignacio dice que cuando vemos ciertos pensamientos o cuando pensamos en ciertas cosas podemos sentarnos con eso y ver cómo nos mueve. Y al describirlo, si eso que pensamos, eso que estamos discerniendo nos mueve a mayor fe, amor y esperanza, pues viene de Dios. Una lista que tiene San Ignacio de Loyola en algo que se llaman los directorios, donde San Ignacio dice de cómo él hablaba acerca de las reglas del discernimiento. Ahí dice San Ignacio que el Espíritu de Dios, además de estas tres, se mueve como, se siente como paz interior, gozo espiritual, elevación de la mente a Dios, lágrimas de consolación y todo aumento de fe, amor y esperanza. O sea que si tenemos algún pensamiento acerca de nuestra vocación y nos mueve a mayor paz, fe, esperanza, alegría, hasta lágrimas de consolación, pues sabemos que por ahí va la cosa. Y los contrarios nos indican que Dios no nos está llamando ahí. Entonces el contrario de la paz es la agitación, el contrario del gozo es como una ansiedad, el contrario de las lágrimas es como estar sin afecto y los contrarios de mayor fe, amor y esperanza es algo que en vez del amor es como una sobrepreocupación conmigo mismo, no por verme amado por Dios y por los demás, sino lo que me deben, lo que no tengo, lo que me falta. En vez de crecida fe, pues es una disminución de fe o la fe no tiene nada que ver con esto y en vez de esperanza como un miedo hacia el futuro. Entonces, ¿cómo se aplica esto para el discernimiento? Por una persona que está discerniendo su vocación y la vocación de esta persona no es el sacerdocio o la vida religiosa, pues tal vez cuando le vengan pensamientos acerca de la vocación le vengan con mucha ansiedad de si no hago esto, pues entonces no valgo o no voy a poder servir a Dios o no voy a vivir de acuerdo a las grandes expectativas que Dios tiene para mí. Todos estos pensamientos pues no es la forma en que Dios llama. Aunque pueden ser pensamientos, no tiene que ver correcto o incorrecto, pero no es la forma en que Dios llama. Entonces, igual alguien que no está llamado al matrimonio, pues puede a la hora de pensar en el matrimonio, sí que vengan algunas ideas buenas, como también con quien está discerniendo su vocación a la vida religiosa, pero pues lo que va a primar van a ser pensamientos como, pues si no me caso, puedo decepcionar a mi familia, no darles nietos. Si no me caso, pues no voy a vivir el sueño que yo tenía de mi vida, de la casa del perro, los niños del carro y lo que sean las películas. Y a veces una persona que no tiene ese llamado, pues se va a dar cuenta poco a poco al ir pensando en una vida y en la otra, al dejarse imaginar las diferentes posibilidades, pues al ver cómo lo deja cada uno, tal vez con el tiempo haya uno que lo mueva a mayor fe, amor y esperanza, paz interior, gozo espiritual, todo eso. Y eso se puede ir revisando con el tiempo. Finalmente, San Ignacio dice, pues hay veces que el primer momento no se dio, que no lo supe con claridad desde el principio. El segundo momento no se dio, estoy batallando para hacer este discernimiento interior, inclusive en el tiempo. Ya que has pasado por esos dos, pues entonces San Ignacio recomienda un tercero, pero no hacerlo antes de que pases por los primeros dos. Y el tercero sería hacer algo que es más tradicional, que es ver como una lista de razones, positivo, negativos, en mi historia, en mi vida, con relación a hacer o no hacer tal cosa. Es un poco más complicado de hacer una T, donde por un lado pongas pros y contras, San Ignacio lo que recomienda es pros y contras de hacer algo y pros y contras de no hacerlo. Entonces, vale la pena escribirlo porque es difícil de mantenerlo todo en la mente y es algo más analítico. Bueno, esta tercera forma es como más con la mente, que Dios nos ha dado inteligencia y para eso hay que usarla. Pero la primera tiene que ver con el corazón y San Ignacio nos está invitando a integrar las dos. Nuestra fe nos llama a hacer eso, integrar el corazón y la mente. Entonces, pues esos son los tres momentos. Si después de esto no hemos tenido claridad, San Ignacio recomienda que se pueden hacer algunos experimentos mentales, algunos juegos mentales para ayudarnos a ver nuestra reacción hacia algo que nos imaginamos. Entonces, por ejemplo, me puedo imaginar, si alguien me contara las cosas que yo estoy discerniendo, una persona que no conozco, me lo contara un amigo, alguien a quien yo le deseo el bien, ¿qué consejo le daría? A veces el tomar esa distancia de nuestra propia historia, aunque sea de nuestra propia mente, nos da perspectiva y eso ayuda. Otra forma es pensar, si yo estuviera en mi lecho de muerte, ¿qué es lo que me hubiera gustado haber elegido? Eso es como cuando ya vemos que se acaban las opciones, pues tenemos como que una claridad. Eso pasa cuando tiramos una moneda y cae cruz. Entonces, pues ahí nos damos cuenta, a veces vemos cruz y decimos, no, no era lo que yo quería. Igual, este es como un experimento de ese estilo. Y finalmente, dice San Ignacio, pues puedes imaginarte, si ya estuvieras con Dios, ¿qué te hubiera gustado haber elegido? Y elegirlo por esa razón. Otra pregunta es, ¿qué es lo que hay de bello, del amor, en esto que siento que Dios me llama? Y describir esas cosas y ver dónde hay más sustancia. Entonces, pues es un proceso que puede durar mucho tiempo, el pasar por estas fases, pero nos da un camino que con el tiempo se esclarece. Finalmente, pues me gustaría hacer algunos puntos básicos. El primero es que a mí me preocupaba mucho, antes de tomar esta decisión de ser sacerdote, y ahora que soy sacerdote jesuita, la idea de que, y si no escojo el plan que Dios tiene para mi vida, se me va a dañar completamente, y no va a pasar lo que Dios quiera. Pues bueno, y me dio en algún momento, que mi director espiritual me dijo, mira, es que no es como si a Dios se le acabara el mundo, si no tomas la primera opción que Él tiene para ti. Inclusive, si Dios te estuviera llamando a una cosa y tomas la otra, Dios se las arregla para hacer su voluntad, en tu vida, de ahí en adelante. Hay tantas historias bíblicas de personas que parece que dañaron el pacto con Dios, que no hicieron lo que Dios les pedía, y Dios se las arregla para eso, hacerla la historia de salvación. Así que, entrar en esto sin ansiedad, sin miedo, con paciencia, y con confianza en que a Dios no se le acaban las opciones, paciencia hacia con Dios, y luego, paciencia hacia con nosotros. Y esto, pues, para mí quiere decir el no tratar de forzar una decisión demasiado pronto. A veces, a alguien se le viene la idea de la vocación en algún momento muy pequeño, sin haber tenido ciertas experiencias básicas, y luego, pues, como que se enfría, se olvida, y luego regresa. Y luego, como que se le olvida otra vez, y vuelve. Y esto, a veces, puede ser también algo que nos ayude a ver, pues, que es una voz que no es nada más una idea mía, sino algo que el Espíritu está inspirando. Y paciencia en que, pues, Dios nos espera. Que a veces, si no estamos listos en un momento, pues, tal vez será en otro. Y, en mi caso, yo cuando estaba muy joven, no había tenido novia, no había ido a la universidad, y me faltaban muchas experiencias de vida. Y mi primer momento de discernimiento fue en Guadalajara, con el hermano Luis de los Maristas, Luis Dávalos. Y recuerdo que yo salí de ese lugar pensando, Señor, si me estás llamando a esto, creo que no estoy listo. Y no estoy claro que me estás llamando. Y le dije, Señor, ¿me esperas? Yo sentía que quería, pues, tener la experiencia de, que para mí era importante, del noviazgo, para poder elegir entre dos cosas buenas. Y después, ya parecía que se me había olvidado, tuve varias relaciones, amistades, y después de eso, pues, eso regresó. Y, como continuó el discernimiento donde lo había dejado, y el Señor, pues, se las arregla para seguirnos llamando, si es su voluntad. Así que, para aquellos que están discerniendo, pues, los ponemos en nuestras oraciones, no están solos. Ya otros han pasado por esto, y si tienen dudas, preguntas, pues, les agradezco que pongan comentarios por aquí. A mí me gustaría poder apoyar. Si esto ha sido de ayuda, que le pongan like para que esto se comparta más en YouTube a otros. y están en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.